Cito usted el tema de la cuarentena y acabamos de pasar a la fase número 5. Lo que usted acaba de pedir ayer en su comunicado oficial es responsabilidad. No, es fundamental, porque nosotros tenemos que sostener esta fase 5, ayer tuvimos un Zoom con los intendentes, casualmente estuvimos charlando porque me han llamado de distintos medios provinciales y nacionales con este comunicado del libre tránsito entre las comunas. En realidad yo creo que hubo un malentendido o lo sacaron de contexto a uno de los intendentes que hizo las declaraciones. A Telechía. Porque no firmamos ningún convenio, en realidad nos hablamos entre las comunas y nos comunicamos y ya te digo estos Zoom que tenemos así entre intendentes. Y para compararlo, lo que decía yo ayer en los medios, lo repito ahora, es un poco lo que hicimos con la provincia de La Pampa, donde he escrito una carta al gobernador y el gobernador avaló estas reuniones y estuvimos en dos o tres oportunidades reunidos con el Ministro de Justicia y el Ministro de Seguridad en la zona limítrofe para que nuestra gente de Banderaló, de Villasau, se pueda transitar a esos lugares y sobre todo aquellos que tienen actividades laborales, ya sea agropecuarias, de servicio, lo que fuere. Y un poco lo hicimos aquí porque cuando tuvimos los casos positivos en fase 4, habían cerrado las puertas, digamos, los municipios vecinos. Entonces hay gente que vive en otro municipio, se arriba de Aveo Meguino y vienen a trabajar acá o vienen por algún otro servicio o algo y entonces, bueno, no podían pasar. En realidad no tenemos nosotros circulación viral propia o autóctona, son casos que vinieron de afuera. Sucedió en Tranquelao, que sucedió acá o en algunos otros lugares. Pasó en La Pampa con Relicó o Huinka. O sea, digamos, en casi los diferentes lugares. Entonces es una zona que está, digamos, entre comillas libre, pero tenemos que preservarla. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a los controles, por eso uno profundizó los controles, los protocolos. Hay que ser cuidadosos en los protocolos en cuanto a los comercios, en cuanto a la apertura de bares, de pubs, en algunas actividades deportivas. Entonces si tenemos todo protocolizado y somos responsables y cuidadosos de eso, si hay reuniones familiares y hasta 8 o 10 personas van a poder estar o algún otro tipo de reunión. Si bien los gimnasios, la actividad no está, digamos, por el decreto nacional contempladas y así lo hace la provincia, pero podrán hacer alguna actividad o al aire libre o algo, pero digamos, de una manera u otra hay que continuar trabajando. Ayer hablábamos de este punto, los gimnasios no pueden tener gente adentro a pesar de estar en fase 5. Nosotros lo comentamos detalladamente porque sabíamos de este detalle y por ahí se generan con algunas publicaciones confusiones. El punto es que ha sido tan categórico los decretos nacionales y provinciales, pero hay alguna manera de que con los cuidados pertinentes o armando por grupo de no tantas personas. Yo creo que va a ser la forma en que van a retomar también, creo que está el protocolo nacional, si bien no lo tengo bien preciso, pero ya salió en cuanto a retomar las clases y probablemente sea en el último semestre o cuatrimestre, digamos, de este año. Después de agosto, después de la vacación o septiembre. Tenemos que convivir con esta pandemia, con este virus, el invierno es el peor momento, en este momento es la mayor cantidad de contagiados, vemos lo que sucede en el AMBA o en algunas otras ciudades importantes o grandes donde hay muchos casos y ahí es donde tenemos que cuidarnos, justamente de esas personas que vienen de esos puntos calientes, de esas ciudades que tienen tantos casos, y evitar las transgresiones y cuidarnos entre nosotros, porque si vemos que alguien viene y entró en una manera, digamos, clandestina o sin aviso, o como nos sucedió a nosotros con estos casos que tuvimos, que no informan con honor a la verdad de realmente los contactos que podamos haber tenido, digamos, en lo personal, yo fui al departamento que estuvimos allá con los chicos, cuando fuimos a buscar este respirador, me quedé allá justamente por esta circunstancia especial del nacimiento de los chiquitos, pero no los conocí, no fui al hospital, no los vi, y vine, quedé en casa esperando los hisopados, uno fue insuficiente, así que tuvimos que esperar un segundo más, y hay que tener paciencia, y seguir trabajando y viviendo. Usted que estuvo rozando el tema coronavirus, ¿se siente distinto el hecho de poder tenerlo aún en su condición de médico? Por eso mismo, lo que creo es que hay que cuidarse. El día que fui a recibir el respirador, que era un día que estaba lloviendo y todo, venía gente a ayudarme, una de las cajas la se ve yo, pero para evitar el contacto, y no te sacás el barbijo, y terminás con eso, y te lavas la mano y te pones alcohol, y bueno, después tuvimos la reunión con el gobernador y con el ministro, que fue de 15 a 20 minutos, donde intercambiamos todos estos temas de fase 4, fase 5, que podíamos retornar con el ministro de salud a realizar cirugías programadas en el hospital, bueno, en fin. Eso ya está habilitado. Eso también, por lo menos ir avanzando en eso, ¿no? Algunas especialistas que puedan volver y retomar, pero claro, todo protocolizado y con cuidados, y entonces es el barbijo, tapabocas, y la higiene de cada uno de los lugares, y es así, ¿no? Como nos vamos a cuidar entre todos. Respecto a los ingresos a la ciudad y a los pueblos, que sobre todo en la ciudad cabecera hay personal municipal trabajando. Hay personal municipal y policía, ayer tuvimos con el comité de crisis, hay que continuar con eso, es el control de la temperatura, y fundamentalmente es el registro de las personas que vienen, sobre todo aquellos desconocidos o que vienen de afuera por el seguimiento epidemiológico. Y vienen jóvenes que están estudiando o que están en alguna otra relación, o alguno que tiene que ver a un familiar, y bueno, en el caso de que venga una sola caliente tiene que hacer cuarentena, y bueno, cuando vuelva, por ejemplo, mi esposa ahora tendrá que, bueno, es personal esencial de salud, se hizo para ahí, tendrá que esperar los días correspondientes para hacerlo, pero es así, ¿no? Bueno, va a tener que estar separado dentro de la misma casa, porque si no tendrá que hacer usted otra vez cuarentena. Claro, cuando viene uno de los que atender es así, se quedó en un lugar y si no tenés que estar haciendo cuarentena, pero es cuidarse, lo fundamental es eso. Doctor... Y no, y aparte otra cosa, porque hay controles, porque las policías, las fuerzas de seguridad y todo lo demás, es evitarnos las reuniones, porque sabemos que hay alguna reunión, las notificaciones que se hicieron son por estas reuniones, y ahí sí uno tiene que ser respetuoso del número, porque lamentablemente los eventos que convocan mucha gente no se puede porque justamente ahí es donde puede estar un foco que nos desacomode, ¿no? Sanitariamente. No, está claro que si no somos responsables individualmente, individualmente vamos a volver a fase 4 inmediatamente. Y después hay controles porque están las fuerzas de seguridad o los inspectores municipales o eso que van a controlar algún negocio o alguna casa o algo, y que tengan paciencia los comerciantes o los propietarios, porque justamente lo que estamos haciendo es cuidándonos. Le hago dos últimas respecto al tema de fase 5, y después me gustaría abordar el tema fitosanitarios. El secretario de seguridad estuvo en danza un nombre, ¿sigue estando? ¿No se ha concretado? No, bueno, primero hay que ver, tuvimos algunas reuniones, algunas charlas con algunas personas que son candidatos posibles, pero bueno, no está definido todavía, totalmente. No hay número puesto, para decirlo de alguna manera. No todavía. Bueno, porque trascendió un nombre, particularmente no nos hicimos, el consejo de la noticia. No, no es un hecho. No, no es la tensión, si estuvimos con Rubén Rosco, que vimos que fue noticia, es una de las posibilidades, así que bueno, estamos evaluando. Lo último tiene que ver con este tema de fase 5. Respecto a los gimnasios que nos están preguntando, hasta tanto provincia habilite, los gimnasios no van a abrir de manera convencional. No, en realidad es que, bueno, en eso somos respetuosos, por eso cuando hablamos hace un rato del acuerdo, este libre tránsito y demás, todas las comunas somos respetuosos de las normas de Nación y de provincia. Y sucede lo siguiente, ¿no? Y uno tiene que entender la actitud que ha tomado tanto Nación como provincia, porque no es lo mismo para la provincia, digamos, liberar entre comillas, y no quiero que se malinterprete este término, y creo que ha sido por eso las declaraciones de Teresa, de nuestro Ministro, una región. Porque, bueno, si vemos lo que sucedió en Olavarría, en San Pedro, o Salto, o Necochea, nos puede suceder a nosotros. Y tampoco puede tomar una actitud en forma global en toda la provincia. Cuando trabajamos con la Pampa fue por el cambio de fase de la provincia, y se interpretó a la provincia en una situación que no es la nuestra, no es nuestra realidad. Es muy grande la provincia de Buenos Aires. Y en nuestra región, vuelvo a repetir, no tenemos una circulación propia de virus. Entonces, uno allí podría eventualmente permitirse. Entonces, bueno, hacer en el Zoom con intendentes, enviar unas notas o algunas sugerencias o en esta comunicación que tenemos con provincia, para ver si podemos hacer algo diferente, estando en una situación así de fase 5. Claro. Tranquilado, que ni peguajó, que están en fase 5. Antes que nosotros, ya tienen la posibilidad de abrir los gimnasios, pero previa autorización de provincia. Pero tiene que ser autorización, porque no hay todavía una autorización fidedigno clara, que eso es lo que hablamos. Así que, bueno, cursaremos una nueva nota, haremos unos nuevos pedidos, a ver si podemos ir avanzando en ese tema. Cierro con esto. De acuerdo al resultado de las políticas aplicadas por cada municipio, ¿hay alguna retribución económica por parte del gobierno de la provincia? No, 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 a ver si te entendí bien la pregunta. No sé si es premio, pero en este contexto de pandemia, ¿de alguna manera acompaña la provincia o retribuye con dinero si las cosas se hacen bien? Estamos en lo siguiente, tenemos que ser cuidadosos, y creo que nos ha pasado a todos de la administración. Estamos muy justos en cuanto a los fondos, sobre todo para ahorrar y cumplir, hay reuniones ahora con los gremios por el tema de paritarias, porque hay un aumento para otorgar. Nosotros habíamos acordado ya la vez anterior que ese aumento lo íbamos a posponer un mes más. Pudimos cumplir, digamos, con el sueldo anal complementario y con el salario, pero ahí de manera justa. Nos envió fondos provincia que fueron trasladados, pero fue un adelanto con participación que lo tengo que empezar a devolver, así que eso se va a ir devolviendo en cuotas, no sé si sea a partir de este mes próximo. Y bueno, en eso es así. Pero no es que haya habido algún fondo extra o no, después está un fondo FIM que es de infraestructura, que eso viene afectado a una determinada obra, pero está una determinada obra y hasta ahora no hubo cambios en eso. Así que bueno, estamos, digamos, está honrando la provincia en eso, pero lo adelanto que eso lo tenemos que devolver. ¿No recibe por tener casos positivos algún dinero extra? No, y sí ayudó la provincia con algunos insumos que nos lo enviaron, nos están enviando. Este respirador que fuimos a buscar también forma parte de eso. Así que, pero no, no hay, hubo destinado, creo que fueron algo de 300 millones de pesos que fue a repartir entre las distintas comunas y bueno, de allí son esos fondos que estamos recibiendo. Se lo pregunto, es para desmistificar algunas cuestiones, como que si te da positivo tenés un dinero extra, porque eso se presta a especular de que sí es verdad. Realmente es muy probable que haya municipios que han estado en una situación, no te digo desbordado, pero con muchos casos positivos, con muchos casos que hayan tenido que recibir algún otro tipo de ayuda. Pero eso uno lo va viendo en las necesidades. Nosotros no tenemos necesidades con el tema del financiamiento por el tema de los sueldos, porque tal vez no venía la coparticipación en su primer momento como tuvo que venir y seguramente la provincia tendría que honrar deudas o alguna otra cuestión. Pero bueno, después estamos viniendo y hasta ahora en las reuniones que hemos tenido con los distintos intendentes, con los gobiernos provinciales, en nuestro caso, lo que es Canaria Villegas, vamos a llevar en línea. Ha habido, inclusive hubo una ayuda que es no reintegrable. Así que bueno, en ese sentido estamos ahí justos, pero hay que ser cuidadosos con la administración. Bien, doctor, el 10% a los empleados anunciado hace unos días, está garantizado. Está anunciado esos días, pero tenemos una reunión porque tenemos que ver, a ver, hay que juntar los fondos, por eso lo estoy comentando ahora. Así que hay que ver si en esa reunión podemos juntarlos para este mes o si va a ser para el próximo mes. ¿Jubilados municipales están contemplados? Así que claro, eso se va a definir casi seguro esta semana. El 10% podría alcanzar... Te digo, nos pasa en lo siguiente, IPS no nos está reintegrando, hay fondos que no estamos recibiendo de otros lugares, mejoró un poco, estamos hablando todo de finanzas del municipio, mejoró un poco la recaudación en cuanto a lo que eran las tasas municipales, así que bueno, en ese sentido, pero bueno, no alcanza a cubrirlo todo. Un compás de espera, incierto en este sentido. Sí, pero son situaciones así, lamentablemente, bueno, son situaciones de crisis, la pandemia nos lleva a esto, y un poco lo que viven algunas personas en sus domicilios, con todas estas necesidades también nos pasa a nosotros, así que uno tiene que ahorrar los salarios más que todo.